Estamos chingando muy fino, estamos chingando muy guaso Ella me pide un besito, yo le entregué dos abrazos Estamos chingando en el baño, estamos chingando en el mica Estamos chingando muy chido Tú no sabes todo lo que vi, ella sabe solo para mí Su temperatura me llama, también me asegura que gana Con el trago en la vista, sin mirar me derrito Hace con la amiga un buen combo, le cae a la chica y al novio Que de algo sirva, quiero arreglar Ensucio el pasado y no lo puedo borrar Déjalo atrás, ese mambo ya está Y aunque vos tampoco fuiste una santa Danza y se va a cobrar ese favor La oportunidad descanta Remata a su genio salvador Tú no sabes todo lo que vi, ella sabe solo para mí Su temperatura me llama, también me asegura que gana Let's go Estamos chingando muy fío, estamos chingando muy guaso Ella me pide un besito, yo le entregué dos abrazos Estamos chingando en el baño, estamos chingando en el mica Estamos chingando muy chimba, estamos chingando y me flipo Estamos chingando muy fío, estamos chingando muy guaso Ella me pide un besito Yo le entregué dos abrazos Estamos chingando en Albania Estamos chingando en el Minka Estamos chingando en el Flipo 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 Y me siento tan bien que te aseguro que no cambiaría ni un solo tiempo No estoy viviendo ahora sin ti